La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha acudido a la celebración de los 50 años de la empresa burgalesa Excha. De la mano de las explicaciones del director general en España, Roberto Aristi, ha podido comprobar el trabajo de esta multinacional, proveedora de componentes de automoción, que ha incorporado nuevas líneas automatizadas de retenedores de las puertas, tras una inversión de 11 millones de euros. Excha ha sido un ejemplo de supervivencia de la empresa, de crecimiento y de modernización. Y la prueba es que en los últimos cuatro años la empresa ha multiplicado por dos la facturación, que ha hecho unas inversiones importantes, en el entorno de 8, 11 millones, depende de lo que consideremos, y que evidentemente, y lo más importante es que ha incrementado el empleo, y que ya ahora mismo tiene más de 150 trabajadores. Lo que supone un aumento del empleo de un 30% en cuatro años. Excha se fundó en 1966 con el nombre de Favisa. Empezó fabricando bisagras y en poco tiempo se convirtió en líder del suministro de bisagras y componentes de automoción, como los retenedores, que son su seña de identidad. Pertenece a un grupo de los más importantes, no solamente de España, de Europa, del mundo, en todo lo relacionado con la fabricación de componentes del automóvil. Es el grupo Gestán, que tiene aquí en Burgos también otras empresas importantes, como Conbarri, y que es muy grande, y que tengo que decir que es un grupo, como digo, de origen familiar, burgalés, y quiero reconocer hoy también el esfuerzo de este gran grupo empresarial como es Gestán. Excha es una filial de Gestán, líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para grandes fabricantes de automóviles en todo el mundo. Tiene presencia en 20 países y 95 plantas de producción, 21 de ellas en España. Gracias por ver el video.